Hola, buenas tardes, somos el colectivo Durovino, yo soy Miguel, yo soy Carlos, estamos en Rondas, en el buque, en nuestra casa de estudios, y bueno, ahora espero que estéis bien, bien todos, en el confinamiento que tenemos, y que estén sanos y que disfrutéis lo que vamos a hacer. Sí, lo que os proponemos es como un concierto en dos bloques, pero todo se va a estar en mi ciudad, en mi país, en mi país, en mi país, y espero que lo disfrutéis mucho y que no estén sanos y que estén sanos y que estén sanos y que estén sanos y que queréis. Gracias. 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 Gracias.